Hola muy buenas. Como me surgió la duda y me costó un poco encontrar las diferencias entre He decidido hacer un vídeo de esto para compartir con todos y así ayudar a que mi cerebro lo memorice. Así, a grosso modo, hay que utilizar Cuando nos estemos refiriendo al verbo preguntar, ejemplos Yo quiero preguntarte algo. Como podéis observar aquí, ask se corresponde con el verbo preguntar. Por contra se utiliza Cuando la palabra pregunta es un sustantivo. Ejemplo La policía quiere hacerte unas preguntas. En este caso Se refiere al pregunta como sustantivo